platicaron en esta mesa de análisis. Fíjense que el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán confirmó la validez de la resolución administrativa dictada precisamente en contra del exgobernador Silvano Aureoles. El gobernador pero evaluado en su sexenio, ese fue Silvano Aureoles, un hombre con muchos problemas, con muchos problemas tal vez de inseguridad, que se enfrentaba a sus gobernados, que en algún momento empujó a un maestro, que en las pasadas elecciones del Estado de México, también participando con la candidata del preanredé, se enfrentó a manifestantes y bueno, pues ya vio usted en qué terminó la campaña de, hasta se me fue su nombre, de quien estaba como la representante de los priistas, panistas y perredistas ahí en el Estado de México. Bueno, pues le determinan que, vamos, lo inhabilitan y por lo tanto no podrá ejercer ningún cargo en la función pública por un lapso de 11 meses que iba desde el pasado 29 de junio de 2023 hasta el 1 de junio de 2024. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar tu comentario sobre esto.